Rara vez nos detenemos a pensar en qué tipo de pareja eres tú y si conoces qué tipo de pareja eres tú, sabrás qué tipo de pareja necesitas ve tu letra, mientras más triángulos tenga tu escritura, más violenta eres si las partes de abajo son enormes, eres una pareja a la que no le interesa un compromiso tú nada más quieres eso oh 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 oh